Oído Volverse Acordaros que seguimos siendo iguales Si pedimos ir de frente Es lo mismo Igual Los pateros igual Si pedimos paso atrás igual que si estuviéramos vueltos de frente Todo igual Y en caso de duda paramos A pulso aliviar Echamos el resto eh Si hay que morir abajo se muere Ya lo sabéis Tengo el seguro Aplausos 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 No correr No correr No correr Menos paso pierdo Menos paso pierdo Menos paso pierdo Aplausos 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 Me colocaron bien. ¡Vámonos de frente poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Vámonos de frente poco a poco con ella! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente poco a poco! 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 ¡Vámonos de frente poco a poco poco! ¡Vámonos de frente poco a poco poco! ¡La terna más a tierra! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya tú sabes! ¡Esta delantera con la tierra! ¡Esta delantera con la tierra! ¡La tierra liga! ¡Gracias!